qué tal amigos cómo están te saluda tu amigo y servidor oscar arturo cruz hernández quien te da la más cordial bienvenida al vídeo número 18 de esta colección de tutoriales en el que vamos a dar de alta un usuario a nuestra plataforma de manera manual accedemos a ella a la plataforma una vez que estemos dentro accedemos a administración del sitio y ahora vamos a irnos a la pestaña llamada usuarios en usuarios nosotros podemos realizar varias actividades varias tareas mirar la lista de usuarios que tenemos realizar acciones masivas agregar un usuario y otros elementos la que nos interesa en estos momentos es agregar un usuario yo lo voy a hacer de manera manual esta es una forma de varias que existen para que tú desde alta un usuario en tu plataforma nombre de usuario oscar el método de autenticación va a ser el de cuentas manuales observa que existen varias en nueva contraseña voy a colocar una que contenga mayúsculas minúsculas caracteres no alfanuméricos y números vamos a colocar una y ahora tenemos la copiamos y almacenamos en un lugar especial para que no se vaya a olvidar colocamos un nombre oscar arturo cruz hernández un correo electrónico ciudad país méxico zona horaria ciudad de méxico descripción podemos subir acá una imagen de usuario colocar algunos nombres adicionales adicionales intereses del usuario y otra información opcional una vez que coloquemos por lo menos los datos esenciales como nombre de usuario nombre apellido email y ya podemos crear dicho usuario vamos clic al botón crear usuario y listo tenemos ya dos usuarios en el sistema observa que yo puedo tener dos usuarios que tengan el mismo nombre los mismos apellidos pero es necesario que cada uno de ellos tenga nombres de usuarios distintos y correos electrónicos distintos el usuario que acabo de crear nunca ha accedido a la plataforma ahora lo que voy a hacer desde otro navegador es acceder a mi plataforma con los datos de ese usuario para que veamos que podemos entrar inmediatamente sin ningún problema esta es la dirección de mi plataforma el nombre de usuario es oscar y la contraseña es la que tú tienes anotada en un espacio especial iniciamos sesión y vemos que el usuario puede acceder sin ningún problema este es el tablero que él observa esta es la página inicial del sitio y en caso de que quiera entrar a alguno de los cursos vamos a ver que le va a aparecer una leyenda que dice usted no se puede inscribir en este curso esto es porque todavía no habilitamos algún método de matriculación en nuestros cursos bueno vamos a dejar hacer este vídeo donde el objetivo era conocer el proceso para crear una cuenta de manera manual tú como administrador del sitio puedes dar de alta a todos los usuarios sin lugar a dudas es una tarea que te va a requerir demasiado tiempo es por ello que existen y lo vamos a ver más adelante otros métodos para dar de alta usuarios en mayor cantidad vamos a dejar hasta ahí este vídeo nos vemos hasta la próxima chau chau chau